¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo video más de Hyammax en este vídeo, estamos aquí grabando un poquito tarde, como en realidad no es tan habitual, pero así mismo que se va a complicar de grabar estos días. Seguramente ustedes no se ven afectados, pero bueno, para el 21 de febrero se va a complicar, ¿por qué? Porque están haciendo unas cositas, una reforma de mi casa y bueno, como saben, va a haber ruido de todos, martillazos, esos que se, golpes, construcciones y toda esa onda. Así que como les decía, va a ser complicado grabar, pero bueno, ya tratar era posible, habíamos visto esto anteriormente, antes tengo que decirte que colaborez con el canal, que le des un buen like el canal, que compartas sus videos, que te suscribas y que comentes, por supuesto también. Estamos viendo esto que esto va a ser la forma que te va a aparecer, ejemplo, la Way, o la Max, etc. Y así ya tiramos otra parte y diferentes formas, así que vamos a ver que como queda y voy a hacer un repasito del video anterior. Y bueno, ya está aumentando la carpetita, ahí cargó, y como vemos, queda de una muy buena forma, queda así. A ver, tenemos acá, esto es, ¿qué le dije yo? Ajá, ¿bá está bien? Bueno, no importa. Estamos perfectos, estemos bien, acá tenemos todo estilo, así que vamos a ver qué más podemos hacer ahora. Bueno, esto se dio acá. Hacemos lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Que ejemplo, depende de qué condición se cumple. Si el nombre, ponele que sea Daniel, se va a ejecutar Hola Way Daniel. Si a nombre de Hernández se va a diga ejecutar. Hola Pablo, ponele de una forma, no, cualquier nombre puede ser. Si el nombre de la Max se debe ejecutar Hola Crack. Hola Crack, muy bien. Si el nombre es Tío, Hola Chango. Ahí tenemos. Y si el nombre es Pepe, Hola Drogi. Y Pepa es Hola Pepona. Muy bien. Vamos a guardar y vamos a ver ahora lo que sucede. Ejemplo, ahí tenemos. Hola Drogi Pepa. Hola Drogi Pepe, perdón. Actualizamos de vuelta. Actualizamos de vuelta. Hola Drogi Pepe. Hola Drogi Pepe. Hola Drogi Pepe. Hola Drogi Pepe. Aceptar. Aceptamos uno. Aceptamos uno y se nos va. Ahora luego tendríamos que estar viendo por qué no aceptamos todos estos demás. Porque solamente está pasando este. Pero acuérdense que habíamos visto que siempre arranca por el último. Así que luego esto, más adelante lo vamos a modificar. Que va a ser en este video exactamente. Pero bueno. Que comienza oficialmente el video de. Programación desde cero. Javascript. Porque estamos en la última temporada. Que va a ser la más larga. Y tengo un sitio antes de todo eso. Que te suscribas al canal. Que le des un buen día que compartas el video. Porque volvemos creciendo de una forma espléndida. Esplendante. Y realmente te quiero agradecer muchísimo todo este agradecimiento. Así que ahora tenemos muchos videos. Por supuesto 80 emails. CSS. Y Javascript que te está subiéndose. Si no te gusta nada de programación. Tenemos para cocinar. Tienes probando comida. Tienes biografías. Tienes fichas técnicas de autos. De motos. Si quieren camionetas. Camionetas. Ustedes escriben solamente. Y yo los traigo. Porque tenemos contactos para poder hacerlo. Luego por supuesto. También agarramos. Y si quieren vamos a YouTube Studio. Como siempre agarro yo. Y muestro. Lo que tengo. Es una forma. Y vamos a ver lo que tengo. Que no tengo que hacer nada. Literalmente. Como que tenemos unas visitas. Unos escritores. AFA. Y así mismo acá tenemos. Un tipo de mentición por video. Que. Ah. Que pasó. What? Se me fue todo. Se me borro. No. Lo. Eh. ¿Por qué hizo esto? No. De cagada. Bueno. No importa. Vamos a estar viendo después. Eh. Te voy a ver lo que pasa. Conclusión. Espero que te suscribas. Que le des un buen a que compartas el video. Porque vamos a arrancar a ver todo esto. Y vamos a hacer una aclaración. Como vemos acá tenemos. If. Else. 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 Perdón. If. Else. Else. Y así. Luego. Sucede que. If. Significa uno. Que es uno solo. El primero. Else. If. Pueden ser infinito de todo lo que haya en el medio. Solo un cristal intermedio. Porque el último if. Que finaliza todo. Todo es. Else. Perdón. Else. Este finaliza y manda todo. Así que teníamos lo que es. Que eso es acá. Ese ejemplo. Nosotros vamos a sacar esto. Que podemos hacer. Eh. Bueno. Vamos a borrar acá un poquito. Vamos a borrar un poquito de letras. Total. Estas no importan. Vamos a borrarlas. Le vamos a buscar Max. Vamos a borrar todo esto el nombre. Muy bien. Vamos a borrar Hernández. Le vamos a borrar. Eh. Tío. Y Pepa. Ahí tenemos. Esto es borrado. Perfecto. Venimos. Y vamos a poner acá un else. Perfecto. Le ponemos. Eh. Nombre. Nombre. O no. Lo vamos a poner de otra forma. Le vamos a poner. Necesitamente. Así. Muy bien. Le vamos a poner acá. Un. Ahí. Y te vamos a poner. Eh. Tricomits. Si me equivoco. Tu nombre. Nombre. Queda. Excluido. Y. Do. Muy bien. Agarramos. Y le ponemos punto y coma. Y punto y coma. Perfecto. Agarramos punto y coma. Y pegamos. Ahora vamos a agarrar. Perdón. Guardamos. Y como tenemos a Max y a Daniel. Ejemplo. Si yo dejo a Daniel. Va a pasar esto. Agarramos. Venimos. Utilizamos ahí. Hola wey Daniel. Si yo acá pongo. Max. Va a pasar esto. Hola crack Max. Y si acá pongo. Pongo. Perdón. Eh. Un Roberto. Roberto. Acá agarramos y pongo. No aparece nada. Pero ahora hay que ver por qué. Y como hace para que no aparezca. O así mismo. Ejemplo. Mi nombre es otro. A esto le vamos a poner la parte alert. Que nos faltó. Muy bien. Y ahora vamos a probar. Le poniste tu nombre que he excluido. ¿Por qué? Porque no es ni Max ni Daniel. Si era Max. Era la wey. Si era Daniel. Era. Perdón. Si era Daniel. Era hola wey. Y si era Max. Era hola crack. Y si era Roberto. Pedro. José. Antonio. Era. Tu nombre que he excluido. ¿Por qué? Porque no pertenece todavía. O así mismo no tenemos la base de datos. De una forma. Así que todas veces sucede. Cuando te dicen. Nos está apareciendo la base de datos. Muy bien. Ahora vamos a estar viendo. Que más sucede. Adelante. Y bueno. Ahora vamos a pasar a otro modelo. En el cual vamos a empezar a hacer un problema. Para la programación. Para poder aprender. Y así mismo socializarla con nosotros un poquito más. Así que vamos a ver. Que sucede con la programación. Y una especie de problemita. Que tenemos ahí armado. Que lo estuve viendo también en otros canales. Que es bastante útil. Para que lo puedan aprender. Y ya lo va a ser bastante más. Lo que hemos aprendido antes. De utilizar una calculadora. Así que vamos a ver como nos queda. Así que agarramos. Borramos todo. Vamos a poner. Dinero. Igual. Pront. Pront. Morales. Pront. Ahí tenemos. Pront. Encuesta va a significar. Cuanto. Dinero. Tienes. Y acá le vamos a poner el signo que pregunta. Punto y coma. Guardamos. Y ahora cuando queramos ver. Nos va a quedar de esta forma. Venimos acá. Al examinitas. Dice. Por ahora le pones. A ver. Dinero. Pront. Cuanto dinero tienes. A ver. No va a parecer raro. A ver. A ver. Acá. Que paso. Vamos a checar que pasa. Bueno. Me di cuenta que ya no funciona. Porque acá me faltó. Esta palabrita. Ahí tenemos. Esta letra. Perdón. Venimos a hacer así. Algo desamos. Y nos dice. Cuanto dinero tienes. Pongo 5. Y me dice. Aceptado. Ahí está. Así que vamos a ver que sucede. Ahora vamos a poner. Dinero. Kofla. Ahora vamos a poner. Cuanto dinero tienes. Pedro. Ahí tenemos. Y así. Vamos a escribir acá. Pedro. Pedro. Y acá vamos a escribir. Un Lautaro. O un Tomás. Tomás. Muy bien. Guardamos. Y nos va a decir esto. Cuanto dinero tienes. Y cuánto dinero tienes. Muy bien. Aceptamos todos. Perfecto. Ahora luego. Vamos a ir a esta parte. Ahora vamos a poner acá. Abajo de todo. Un if. Through. Como vemos acá. Y vamos a escribir. Ponemos. Dinero. Kofla. Dinero. Dinero. Kofla. No. Mejor vamos a poner los nombres. Vamos a poner dinero. Rocco. Dinero. Rocco. Y acá. Ahí estamos. En Pedro. Vamos a poner dinero. Pedro. Acá lo dejamos así. Bueno. Vamos a ver ahora. Ponemos. Kofla. Ponemos barra. Perdón. Para el otro lado. 0.6. Guardamos. Luego vamos a poner acá. Lo que sería. Este signo. Que es así. Y vamos a poner a. Uno. Perdón. Así. Uno. Y también acá vamos a poner. Para mejorar lo que va a ser. Mayor o igual. Así que tenemos. Y acá vamos a poner. Un. If. Eh perdón. Acá vamos a hacer un espacio. Ahí tenemos. Acá va. Eh. If. Ahí tenemos. Perfecto. Muy bien. Y vamos a ponerle. Dinero. También rojo me parece. Pero ahora vamos a ponerle. Este signo. Que va a ser. También de vuelta. Pero de uno. O igual a uno. Más. Vamos a poner de vuelta acá. Los signitos. Que pueden ser. Ejemplo. Esto lo pueden mejorar a ustedes. Y poner cada. Número a ustedes. Queda. Yo pongo este. Para que sea más entendible. A dos. Y ya está. Para hacer la corta. ¿No? Vemos que le ponemos dos. Y listo. Y ahora vamos a verlo de frente. Que voy a hacer. Ejemplo. Así. Vamos a poner. De este lado. Así. Poner alert. Igual. Técnicamente. Perdón. El alert. No vamos a ponerlo entre paréntesis. Vamos a ver así. Alert. Entre paréntesis. Comprate. El. Eh. Helado de agua. Listo. Ya tenemos la primera variante. Ahora vamos a ver el próximo. Que va a ser este. Ponemos punto y coma. Por supuesto. Alert. Tenemos el punto y coma. Vamos a ver acá. Que sería. Alert. También de vuelta. Así. Y vamos a ponerle. Comprate. El. Helado. De. Chocolate. Chocolate. Y luego vamos a estar viendo. Que ejemplo. Que pasa si ponemos dos helados. Ejemplo. Comprate helado de chocolate. O comer de helado de quema. Por esa forma. Así que vamos a poner de vuelta. Acá. Pon punto y coma. Y listo. Ahora si que vamos a poner un poquito más de variantes. Ejemplo. Lo vamos a escribir de vuelta. Else if. Ejemplo. Acá tenemos. Else. Y un if. Y vamos a poner. Dinero. Rocco. Ahora va a ser de. No. Va a seguir siendo así. Pero vamos a ponerle ahora. Que vamos a poner las variantes. Así que será. De esta forma. Igual. 1.2. Y. Ahí. Y ponemos dos. Muy bien. Y ahora vamos a ponerle acá. Alert. Igual. Alert. Alert. Ahí. Ah. Se me quedó. Vamos a ponerle. Comprate. El. Elgado. De. Crema. Muy bien. Perfecto. Y vamos a poner uno más. Que va a ser. Else. If. Como vemos. Diciembre. Vamos a ponerle. Dinero. Rocco. De vuelta. Y vamos a ponerle. Eh. Signo. Vamos a ponerle ahora. Sí. Igual. 1.5. Y. Eh. Dos. Ahí tenemos. Y nos estamos grabando. Perfecto. Vamos a ir acá. Vamos a abrir. Esta parte me encanta. Aunque me ha hecho reñar bastante. Cuando estaba aprendiendo. Vamos a ponerle. Comprate. El. El. Helado. De. Frutilla. Muy bien. Finalmente. Ahí ya tenemos dinero. Rocco. Vamos a guardarlo. Y vamos a ver acá que pasa. Y no pasa nada. ¿Por qué no pasará nada? Lo haremos más adelante. Punto y coma. Y punto y coma. Vamos a colocar. Ahora sí. Ya tenemos. Eh. Vamos a ver qué pasa. Actualizamos. Y tampoco nada. No pasa nada. Y ahora vamos a agarrar. Y vamos a poner. El último que va a ser. Else. Lo vamos a agarrar. Y vamos a colocar. Lo que sería. Vamos a borrar un poquito más. Acá. Else. Muy bien. Ponemos. Ahí estamos. Es un alert. Perfecto. Vamos a poner el alert. Eh. No. Te. Alcanza. Para. Nada. Más. Muy bien. Guardamos. Ponemos entre comillas. Por supuesto. Me parece. O no. No sé. Vamos a verlo. Antes me me da cuenta. Que vamos a ponerlo en todo. Ahí. Ahí. Vamos a ir poniendo. Todas las formas. Muy bien. Ahí los tenemos. Acá tenemos también. Borra acá un poquito. Y lo escribir acá. Perfecto. Y finalmente por acá también. Guardamos. Vamos a utilizar acá. A ver si ya aparece algo. Y todavía nada. Pero tranquilos. Ahora ya vamos a estar viendo. Lo que sigue. Que va a ser ejemplo. Que funcione. Así que tenemos. Dinero. Rocco. Dinero. Rocco. Dinero. Rocco. Dinero. Rocco. Dinero. Rocco. Dinero. Rocco. Y acá. Última. Tidirse. Es. No te dejan separar nada más. Pero está bien. No es necesario poner. Dinero. Rocco. Ni nadie. Existir. Así que ya tenemos esta parte. Esto. Estaba pensando. Algo antes. Separarlo de carpetas. Para que sea más distinto. Y que pueda servir bastante más. Pero bueno. No importa. Vamos a tratar de dejar hacerlo así nomás. De lo que más. Después lo separamos. Y se puede hacer error. Pero tenemos todo en sí mismo. Encaminado. De alguna forma. Vamos acá de vuelta. Activizamos. Y como vemos. No sale nada. Pero hay que ver. Por qué no sale nada. Así que vamos. Agarrar de paso. Vamos a escribir acá. Fill. Vamos a darle a. Sub. Vamos a crear. Ahí ya he guardado. Sub as. Vamos a buscar acá. En programación. Hacepit. Nos vamos a darle. Capítulo 1. O parte 1. 1. Y listo. Guardamos. Ahora. Entramos a esta parte. Cerramos todo esto. Sería. New file. Perdón. Ahí. Copiamos. Copiamos. Cerramos. Cerramos. Vamos a. New file. Vamos a este. Perdón. Ahí tenemos. Código 1. Venimos. Ahí utilizamos ahí. Poco aparece nada. Puedes ver. Qué sucede. Hey gente. Hoy tomamos un nuevo. Bien más de HiMax. En este video. Realmente. Yo no sé si es nuevo. Porque me voy a ver. Si yo te había arrancado. Pero no sé. Cómo vamos a hacer bien. Convolución. Me parece que. No es un video nuevo. Pero está. Vinculado. Así que entré en uno. Y bueno gente. Ahora vamos a estar viendo. Lo que sería bien. Que ya funcione. Porque como saben. No me está funcionando. En esta parte. Así que voy a prestar atención. Vamos a repasar. Y así. Les recomiendo. Que agarremos. Y hagamos este procedimiento. Una vez que tenemos el código. El index 0. Agarramos. Vamos a copiar el código. Por las dudas. Vamos a copiar todo el index. También. Y. Vamos a agarrar. Lo vamos a eliminar. Vamos a abrir antes. Un open folder. En ese open folder. Vamos a escribir todo el gramos. Que era una carpeta. Etcétera. Ponemos todo el capitalista. Y ponemos a vuelta. Index. Código JS. S. Etcétera. Vamos a guardar. Abrimos ahí luego. El código. Y ya está. Así que bueno. Ahora vamos a ver. Cómo hacemos esto. Para que funcione correctamente. Y vamos a ver. Que más continúa. Vamos a agarrar. Y vamos a ir poniendo. En cada uno. Lo que se llame. Ejemplo dinero rojo. Así que vamos a ir acá también. Dinero rojo. Muy bien. Acá también. Dinero rojo. Perfecto. Vamos acá también. Dinero rojo. Y así. Hasta llegar a esta parte. Vamos a probar de vuelta. Aunque va a seguir funcionando técnicamente. Ah no. Ahí está. Pará. Pará. Ahí estamos. Actualizamos de una. Pará. Actualizamos. Muy bien. Dice. ¿Cuánto dinero tienes? Vamos a darle a uno. Muy bien. Aceptamos. Dice. Comprate el helado de chocolates. Muy bien. Ya puso una. Estoy repartiendo chicos. Funcionó. Vamos a rampear. Acommodar el teléfono que tengo acá. Y va a molestarme. Así que. Ahí lo tenemos. Un porta celular. Muy bien. Como vemos. Estamos grabando. Perfecto. Aquí dice. Comprate el helado de chocolate. Porque vos si teníamos uno. A ver. Luego te parece. Gracias por tu compra. Que escribí acá. Esta parte no importa. Pero yo la avisé para ver si bien dado. Porque no me funciona nada más. Así que. Voy a ponerle. Gracias. Gracias. Por. Tu. Compra. Muy bien. Listo. Cuando tienes. Voy a darle. 0.5. A ver. No te alcanza para nada más. Acá vamos a cambiarlo. Vamos a agarrar. Vamos a hacer algo más complicado. Acá arranca de 0.6. Así que vamos a agarrar. Y vamos a escribir acá. Un else. No pasa nada. Acá. Un. Else. Else. Para ir a pasar. Para la minúscula. Else. Ahí tenemos. Muy bien. Y vamos a ponerle. Ahí tenemos. Dinero. Rocco. Abrimos. Igual. 0. Ahí. Vamos a ponerle ahora. Dinero. Ahora sí. Y vamos a ponerle ahora. 0.1. Perdón. 0.6. 0.5. Ya está. Porque no vamos a ponerle 0.55. O sí. Vamos a ponerle 0.55. Muy bien. Hacemos esto. Ahora vamos acá. Abrimos. Ahí tenemos. Y vamos a darle a lo que sería un alert. Técnicamente. ¿El alert está adentro? Sí está adentro. Vamos a ponerle. No. Te. Alcanza. Para nada. Para. Nada. Muy bien. Guardamos. Vamos a ponerle las comillas. Como me había olvidado de escribir la antes. Así que ya tenemos. Punto y coma. Guardamos. Perfecto. Actualizamos y. Tenemos. Vamos a ponerle 0.2. No te alcanza para nada. Listo. Muy bien. Gracias por tu compra. Vamos a ponerle ahora. 1.2. Perdón. 1.2. Comprate la de chocolate porque puse una. Muy bien. Actualizamos de vuelta. Vamos a ir probando todas. Vamos de vuelta. 1.2. Comparte la de chocolate. Bueno. Perdón. Para ver qué pasa. Ah. Ah. Está. Está. Comprar la de chocolate de 1 a 2. Acá luego tenemos de 1 a 2 helado de crema. Pero esto hay un error porque luego lo vamos a ver bien. Así que. Vamos a darle igual de ejemplo 1.5. A ver qué pasa. La voy a utilizar. Aceptamos. Y dice. Comprate la de chocolate. Muy bien. Así que vamos a ver esto y lo vamos a multiplicar. Vamos a poner ahora. De. 2 y 2.5. 2.5. Ahí tenemos. Ahora de 2.5. Eh. 2.5. Perdón. 2.5. A 3. O 2.8. 2.8. Muy bien. Eh. Hacemos un espacio también con la de chocolate para las dudas. Y acá finalmente nos estamos. Muy bien. Vamos a utilizar todo y vamos a darle a la de sí. Tengo 1.2. Comprate la de chocolate. Perfecto. Vamos de vuelta. Tengo 1.5. Comprate la de chocolate. Perfecto. Vamos de vuelta. Tengo 2. Comprate la de chocolate. ¿Por qué? Porque tenemos acá de. Eh. 2 a 2.5. Comprate la de chocolate. Perfecto. Vamos de vuelta. Eh. Ahí tenemos. Ahora vamos a darle a. 2.2. Tendré todavía a entrar en el lado de crema. Así que vamos a darle. De comprate la de crema. Vemos que nos tiene como un margen de error. Aunque es muy finca esta línea. Y acá estamos entre el. Así. Bizarra. Así o no. Así que vamos a darle. Comprate la de chocolate. Está bien. Por eso pusimos que a partir. Del 2. Igual. El 2.5. Que ya digas. Comprate la de la de frutilla. Muy bien. Vamos a darle al último. Que era. 2.8. Creo era. Y le hacemos ahí. 2.8. Perdón. Lo que quiero ver. Vamos de vuelta. Le hacemos ahí. 2.8. Perdón. 2.8. Ahí tenemos. Y. No te alcanza para nada más. Muy bien. Porque el lado de frutilla es más caro. Y acá tenemos como incluido. Hasta 2.8. Sería técnicamente. Así que. Como vemos. Si es más. No te alcanza para nada más. Lo último. Y. Si es menos. Te alcanza. De 0 a 55. Vamos acá abajo. Vamos a darle vuelta. Le doy al que tengo. 0.8. Y me dice. Tu materiales de agua. Porque acá tenemos. De 0.6. Y acá te doy a. 0.6. Perdón. 0.5. Me va a decir. No te alcanza para nada. Muy bien. Ahora que ya tenemos. El de rojo. Perfecto. Ahora vamos a ver. Como seguimos avanzando con todo esto. Y ahora todo esto. Lo vamos a ir repliciendo. Con los demás. Ahora vamos a agarrar. Y vamos a crear. Muy bien. Copiamos todo. Vamos a hacer espacios. Vamos a tratar de hacer hoy el mismo. Porque lo quiero guardar de vuelta. Y vamos a darle ahora a. Eh. Rocco no. Vamos a darle a. Un. Felipe. 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 Perfecto. Ahí tenemos. Bueno. Está hablando Pablo Alondra. Ahí con el truco. Mira vos. Aunque habla más que todo de la madre. Estoy viendo. ¿Por qué? Creo que son hijos. No sé por qué. Poster no sé. Pero bueno. Y bueno. Vamos a seguir. Me quedé muy bien colgadito ahí. Pero bueno. Vamos a rezar. El dinero Felipe. Así que vamos a agarrar. Vamos a agarrar todos. Vamos a agarrar el dinero. Felipe. No sé yo qué hago así. Aguérdense que yo había enseñado una forma. Si no vayan a buscar el video. De cómo hacerlo para seleccionar todo. Pero me gusta más distraído. Así que el dinero Felipe. El dinero Felipe. Y así. Vamos a terminar rápido el video. Va. Son seleccionados. No puedo adelantar el tiempo. Todavía. No tengo ningún programa. Vamos a ver si aparece algo. Nilo. Felipe. Acuérdense que si quieres coronar algo en el canal. Puedes hacerlo tranquilamente. A través del link de Mercado Power. Lo tenemos acá. Yo te lo voy a publicar. Va. Ya está publicado técnicamente. En la descripción. Y capaz si quiero. Lo dejo con un comentario fijado. Pero más que todo. Tiene que darle a ver más en la descripción. Y listo. Como saben. No es tan complicado. Y me encanta hablar mientras que hago cosas. ¿Por qué? Porque me siento más inteligente. No me gusta el callado mientras que hago cositas. Así que tenemos dinero Felipe. Ah. Acá me quedo un dinero rojo. Felipe. Muy bien. Y por último otro dinero Felipe. Dinero Felipe. Perfecto. Felipe. Muy. Guardamos. Demostrado. Dinero Felipe. Dinero Felipe. Dinero Felipe. Dinero Felipe. Dinero Felipe. Felipe igual pronto. ¿Cuánto dinero tienes? Muy bien. Guardamos. Ahora vamos a reactualizar. Y dice. ¿Cuánto dinero tienes? Pero no me apuesto todavía lo de Felipe. Pero si yo acá le pongo. Felipe. Felipe. No te vas a pagar más. Muy bien. Vamos a ver ahora. ¿Cómo hacemos para que funcione lo de Felipe? Pero antes prefiero hacer esta cosita. Vamos a probar de ver cómo funciona. Vamos a reactualizar. Vamos a escribir acá. Dinero Felipe. Ahí se encuentra. Dinero Felipe. Muy bien. Vamos a ponerle igual. Front. Ahí estamos. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuánto dinero tienes? Guardamos punto y coma. Ahí estamos. Y listo. Vamos a guardar. Lo que es de esta forma. ¿Cuánto dinero tienes? Pero ahora todavía no aparece lo de Felipe. Vamos a ver qué pasa. Bueno. Ahora vamos a hacer esta forma. Vamos a reactualizar. Lo voy a dejar todo esto de Felipe. Por las dudas. Vamos a ver si luego lo voy a eliminar. No. Lo voy a eliminar ahora. Total. Después de que vamos a la última. Ahí estamos. Vamos a darle ahora sí. ¿Cuánto dinero tienes? 1.7. 2.3. ¿Cuánto dinero tienes? 2. Comparte el lado de crema. Comparte el lado de crema. Ahí está. ¿Qué funciona acá? Ahora acá se ejecutaron Dinero Rocco y Dinero Felipe. Vamos de vuelta. Ahí estamos. Vamos a utilizar. Y voy a poner 0.5. Y voy a darle a 3. No. Acá no tenemos nada de 3. 2.8. Voy a darle. Ahí estamos diciendo. No te haganza para nada. Primero Rocco no le alcanza para nada. Y luego Felipe tampoco le alcanza para nada. Perdón. Ah, no te alcanza para nada. Perdón. Vamos de vuelta entonces. Vamos a ver ahora. Lo que sería. 1. Lo que voy a ponerle. 2.5. Voy a dar yo en referencia. Ahí se convierte el chocolate para Rocco. Y para Felipe. Comprarte helado y frutilla. Muy bien. Ya estamos. Gracias por tu conversión. Y me aparece después. Ahora vamos a darle al último. Que va a ser. Dinero. Un Ricardo. No, un Marta. Dinero Marta. Aquí estamos. Muy bien. Vamos a poner el front. No, no, no. Me va a tener que tirar. Muy bien. Comprunt. Cuánto. Dinero. Tienes. Punto y. Eh, bueno. Ahí estamos. Perfecto. Ahora tenemos todo esto. Vamos a darle acá. Y dice. Cuánto dinero tienes. 2. Listo. Cuánto dinero tienes. 2.5. Listo. Y me di cuenta de un error. Así que vamos a mover acá finalmente a 2.8. Perdón. 2.7. Listo. Dice. Compréterlo de crema. Compréterlo de frutilla. Y acá no aparece nada más. ¿Por qué? Aunque preguntamos 3 veces apareció la pregunta. Acá en dinero Marta no pusimos nada. Así que vamos a agarrar todo esto. Vamos a copiarlo de vuelta. Vamos a ir acá abajo. Hacemos un espacio, espacio, espacio. Pegamos y voy a cambiar todo esto por Marta. Así que vamos de vuelta acá. Dinero. Marta. Perfecto. Dinero Marta. Total es corta por suerte de palabra. Así que no es mucho complico. Mucho no me complico, perdón. Ahí estamos. Vamos de vuelta. Perfecto. Vamos a terminar. Lo que ya termina casi. Y finalmente vamos a ver aquí. Que sería acá, perdón. Bueno, estoy contento porque cuando yo estaba aprendiendo todas estas fórmulas, me costó mucho más, literalmente. Estuve como 5 días en brancamiento, no me hacía nada. Así que bueno. Por primera vez estuve solamente una horita, dos. ¿Por qué? Porque, aparte de la parte de haciendo ruido y todo eso era medio complicado de grabar. Y quiero seguir ahí bien. Así que, qué pelotudo que soy. Me di cuenta que no tengo el micrófono. No, qué pelotudo. Bueno, no importa, gente. Vamos a agarrar y vamos a escribir acá. Vamos a escribir. Creo que se habrá escuchado un despacio y todo porque yo tengo una voz fuerte. Pero, lástima que no tengo el micrófono aquí. Me sentía muy cómodo porque el micrófono me tapa algo. Pero, qué boludo. Bueno, vamos a terminar con todo esto. De momento se habrá acabado. Y de última lo pongo en off. Y ya estamos. Marta, perfecto. Y finalmente vamos a dar acá a Marta también. ¿Por qué no se modifica la parte de abajo? Porque en la parte de abajo no necesito escribir Marta. Solamente es como que saltar siempre a las personalizaciones. Así que vamos a darle vuelta. Cuatro. El dos. Dos puntos siete. Y te va a dar a ver si no te cansa para nada más. Comparte el lado de crema. Comparte el lado de frutilla. Y listo. Así que ahí funciona todo el sistemita. Perfecto. Sinceramente, como vemos, tiene dinero rojo. Dinero Felipe. Dinero Marta. El de rojo todavía así. El de Marta también así. Usa mucho el número más grande para que sea más fácil. Pero, bueno. El dinero de Marta es así. Así que tenemos todos. Muy bien. Me gustó. Me gustó. ¿A usted qué les pareció? ¿Le gustó o no le gustó? Me parece que estamos muy bien. Ya casi llegamos al final. Pero, bueno. Muchas gracias por todo. Así que vamos a ver qué mal nos toca. Pero antes, insisto. Y suscribiros al canal. Que le des un buen like. Que compartas el video. Porque realmente venimos arrasando con todo. Y sin videos ya de otro tipo. No solamente programaciones externas con programación. Van a venir videos más relacionados a la inversión. Ven acá. Ya tenemos un nombre. Pero, bueno. Ahí me está. ¿Por qué no me carajo? No me carga. Ahora vamos a ver a YouTube. Ahí tenemos. Ahí me carga la pantallita de YouTube. ¿Por qué no me cargará? No lo sé. Vamos a la vuelta. YouTube no me... Como no me se me produce. Así que, bueno. No importa. Vamos acá. Vamos a ir a esta clasita. Estamos cargando desde cero. No pasa nada. Total. Estaba cargando muchísimo. Porque ya tiene mucho de actividad. Y no estaba tan a optimizar la página. Y luego vamos a verlo más adelante. Y cómo optimizarla a pleno. Pero, bueno. Funciona bastante bien. Igualmente. Y lo que querés decirte es que te suscribas a mi canal. Que de sumanera. Que colabores con el canal. Compartilo. Comenta. Like. Suscribite. Y colabora con el canal. Son menos de 100 pesos. Bosta. Me hace un montón de ayuda. Y una banda es. Así que posta. Pero posta. Pero posta. Hacelo. Gracias por mí. Y vamos a ir con Javascript. Ahora sí. Y bueno. Ya para terminar con acá. Vamos a agarrar. Y vamos a decir. Ok. Nosotros por ahora teníamos. La parte esta que les decía. ¿Cuánto dinero tienes? Pero no estaba tan personalizado. Porque aunque. El sistema decía. Ok. La primera pregunta va. Para Rocco. La segunda. Vamos a poner algún número. La segunda va para Felipe. Y la tercera va para Marta. Esto dice que. Ejemplo. Luego de vuelta. Cuando nos termina todo. Se dice. Que la primera va para Rocco. La segunda para Felipe. Y la tercera para Marta. Todo esto va a hacer. Que ejemplo. No esté tan personalizado. Y que si la gente no lo sabe. Ustedes si lo saben. Yo soy. Yo soy. Pues somos programador. Y estamos viendo el código. Estamos creándolo. Si la gente no lo sabe. Se siente como medio extraño. Ir escribiendo. Y no esté tan personalizado todo. Hasta esto vamos a agarrar. Vamos a escribir ejemplos. Y no me sale mal. Acá. Vamos a escribir. Rocco. Coma. Compratele al lado. Vamos a escribir acá. Rocco. Coma. Listo. Rocco. Vamos a escribir en todo Rocco. Así que vamos a ir escribiendo Rocco de a poquito. Y por lo que vamos a hacer un punto ya. Perdón. Vamos a ponerle coma. Y vamos a hacer un espacio. Ahora sí. Me faltó la coma. Muy bien. Y vamos a terminar con Rocco. Ahí tenemos. Ahora sí. Para donde escribir remare. Ahí estamos. Ahora sí. Agarramos. Vamos a borrar acá. Vamos a darle de vuelta Rocco. Rocco. Coma y espacio. Acá vamos a darle a Felipe. Lo mismo. Así que vamos a darle. Felipe. Coma y espacio. Felipe. Coma y espacio. Ahí estamos. Felipe. Perdón. Felipe. Coma y espacio. Y finalmente. Felipe. Felipe. Coma. Y espacio. Así que con todo vamos a hacer lo mismo. No quiero adentrar la cámara. ¿Por qué? Porque no tengo nada. Debo trabajar tanto. Felipe. Muy bien. Ya parece que terminamos las faltas por Marta. Y listo. Vamos de vuelta al último. Aparte a mí no me gusta mucho. Se delante de las cámaras. ¿Por qué? Porque luego siento como que pierdo una información. O algo que. No sé. Me gusta tener un. Aunque sea un video más largo. Y yo mismo quiero adelantarlo. No. Por ejemplo. Poner un más veloz. Usted lo pone así si me equivoco. A través. Acá puse. Felie. Felie. Felipe. Ahí estamos. Guardamos por acá. Y vamos a seguir finalmente con Marta. Vamos a escribir acá. Marta. Después de terminar. Seguramente no me va a funcionar. Pero bueno. Es normal de la vida. Lo hago siempre en mayúsculas. Perdón. En minúsculas. Porque es más fácil escribirlo. Porque después. Poner mayúsculas. Poner minúsculas. Es más complicado. Más que todo para hacerla. Porque quiero hacerlo rápido. Y no quiero como tardar mucho. Enseñándolo. Ni poniendo todo ese estilo. Así que vamos finalmente con Marta. Ahí tenemos. Y acá también. Vamos a propor las dudas. Perdón. Ahí. Ahora sí. Guardamos todo. Tenemos todo puesto. Sigamos acá. Este roco lo voy a cortar un poquito acá. Ahí tenemos. Muy bien. Guardamos. Ahí lo utilizamos. Dice. ¿Cuánto dinero tienes? Igualmente no me apareció. ¿Cuánto dinero tienes? 65. ¿Cuánto dinero tienes? 65. Este roco no te alcanza para nada más. Felipe no te alcanza para nada más. Y Marta no te alcanza para nada más. Muy bien. Apareció ese mismo. Pero vamos a hacer esta forma. ¿Cuánto dinero tienes? Rocco. Ahora que creo que está mejor esta forma. Perdón. Me faltó esta parte. Me di cuenta recién. Y ahora vamos a darle acá lo mismo a Felipe. Felipe. Coma. Muy bien. Siempre tratamos de escribir. Que tenga de alguna forma el mismo nombre. O la misma escritura. La misma letra. No escribirlo mal. Entre Marta y el Marta de abajo. Porque si no ahí sí va a funcionar mal técnicamente. Pero no te alcanza para nada más. Igualmente. Por lo cual acá no. Acá te dice. Rocco. ¿Cuánto dinero tienes? Tengo 1.5. Perfecto. Felipe. ¿Cuánto dinero tienes? 2.7. Perfecto. Marta. ¿Cuánto dinero tienes? 0.6. Perfecto. Aquí dice. Rocco. Comparte el oro de chocolate. Felipe. Comparte el oro de frutilla. Que es más caro. Y. Comparte el oro de agua. A Marta. Porque es más barato. Muy bien. Ahí tenemos todo el sistema. Que funciona perfecto. Como vemos. Y acá abajo le podremos agregar algo más. O no. Usted que dice. Un alert. Vamos a escribir un. No. Bueno. Ya estamos. Ya está. Mejor lo dejo así. Y listo. Bueno. En evolución. Ahí funciona muy bien. Y todo correcto. Así que. Vamos a ver qué más podemos hacer. O si no nada más. Yo pensé. Me parece que estamos bastante correctos. Por este capítulo. Así que. Como vean el momento que no tenemos. Y te digo. El paso. Que te suscribas al canal. Que lees un buen like y compartas. Porque ya nos pasamos el tiempo. Así que. Vamos a seguirnos al próximo. Día. Mañana. No sé. Hasta el momento voy a empezar a grabar. Porque. Si no. Va a ser muy complicado con los sonidos. Pero bueno. Nos vemos al próximo. Adiós. No olvides de suscribirte. Dele un like y compartir. Porque mirá. Que estamos avanzando muchísimo en el canal. Chau chas.